Como espera el Huila, junio y julio pa' rompear Como la mañana que se asoma en tu mirar Como el Magdalena que atraviesa mi ciudad Grande y majestuoso así es por ti mi palpitar Como la tambora profunda y melodiosa Como aquel bambuco que siempre de bailar Mi más grande anhelo, mi montaña luminosa Eres el sendero que de siempre caminar Yo solo quiero amarte Trigueñita venida mi amor Lanzame una miradita al menos que muero yo Opa, opa, venopita, bailemos esta canción Arriba una media vuelta Un, dos, tres y a zampedear Sírvame uno que sea triple que yo me voy a lanzar Arriba una media vuelta Un, dos, tres y a zampedear Opa, opa, venopita, contigo quiero bailar Como canta mi alma si apareces por acá Como se entristeces y de pronto tú te vas Bella cuando ríes Como flor de la cholupa Como el canto sanpedrino Como el trinar del requinto Como la belleza de mi tradición Como yo te quiero, pita de mi corazón Arriba una media vuelta Un, dos, tres y a zampedear Sírvame uno que sea triple que yo me voy a lanzar Arriba una media vuelta Un, dos, tres y a zampedear Opa, opa, venopita, contigo quiero bailar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil